La batalla de Uruk. La batalla de Uruk es uno de los encuentros más decisivos en la empresa de conquista de Sumeria por parte de Sargón y de Acaf. La única información que se conoce acerca de la batalla es una inscripción copiada en Nipur y su fecha aún es incierta. Durante su campaña militar Sargón atacó la ciudad de Uruk y la destruyó. Los sobrevivientes huyeron y se unieron al resto de ciudades sumerias al mando de Lugalsagesí de Uma, antiguo rival de Sargón. La batalla campal se produjo posiblemente cerca de 2271 a.C. en la que Lugalsagesí y su ejército fueron derrotados. Los sumerios, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo con lanzas, espadas y escudos, no eran rivales para los arcos de los soldados acadios, que además estaban mucho mejor entrenados. A esto se sumaba el excelente uso que daban los acadios a los carros de guerra para rodear, romper u hostigar a las fuerzas enemigas. Los acadios utilizaron tácticas militares innovadoras y fue el primer en contar con un ejército permanente de más de 5.000 soldados, lo que era mucho para la época. En la inscripción, Sargón se autodenomina Sargón, rey de Akkad, supervisor de Inanna, rey de Kish, rey de la tierra, gobernador de Enlil. Celebra la conquista de Uruk y la derrota de Lugalsagesí, a quien Sargón llevó con un collar a la puerta de Enlil. Sargón, rey de Akkad, supervisor de Inanna, rey de Kish, rey de la tierra, gobernador de Enlil, derrotó a la ciudad de Uruk y derribó sus murallas en la batalla de Uruk Anó, tomó a Lugalsagesí, rey de Uruk en el curso de la batalla y lo condujo con un collar a la puerta de Enlil. Muchísimas gracias por ver este vídeo y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre la ciudad de Azur, los dioses Ansar y Kisar y el mito de Inanna y el monte Eví, no se lo pierdan. Gracias por ver el vídeo.